Chihuahua crece contigo, ¿cómo ha estado este programa después de los últimos resultados que dio? Bueno, es que los resultados no se cambian así de inmediatamente, se está atendiendo a todas las familias, a todas las madres embarazadas, a todos los niños de 0 a 4 años en la zona de norponiente de Juárez, suroriente de Chihuahua, el cuervo en Batopilas y Choriachi en Guadalupe y Calvo. Se han evitado ya muertes maternas, se han atendido cuatro casos extremos de parto con muchos problemas y por otro lado ya vamos a comenzar en Juárez con un programa piloto para evitar la deserción escolar en adolescentes de secundaria sobre todo, vamos a iniciar con un grupo de unos 130 muchachos que han abandonado la escuela, también en la zona de Anapa. ¿Es mayor la deserción escolar en Juárez que aquí en Chihuahua? En algunas zonas sí, exactamente, en las zonas que hemos localizado nosotros es donde es mayor la deserción. ¿Cuáles serían? La zona norponiente de Ciudad Juárez, la zona suroriente y la zona de los kilómetros en Ciudad Juárez, aquí en Chihuahua es la zona de entorno a vistas de Cerro Grande. ¿Y este programa en sí en qué consiste? Consiste, ya lo he dicho otras veces, consiste en dar un seguimiento personalizado en salud, en nutrición, en desarrollo infantil temprano a madres y niños de 0 a 4 años y por otro lado apoyar a los muchachos que han abandonado la escuela, a los adolescentes o a los que están en secundaria para que no la abandonen.